En esta ocasión lo vamos a tener al doctor Hugo Kruger, que es el responsable del área de suelos de Intabor de Nave, con el tema que es fertilización al macollaje. Como siempre va a ser su exposición, yo voy a ser de moderador. Y bueno, luego de la exposición vamos a tener un tiempo para preguntas. Yo les pido, por favor, si pueden ir en la medida que va transcurriendo el tiempo, si quieren ir escribiendo las preguntas por el chat, yo después se las transmito a Hugo. Y tal vez, como somos pocos, es muy probable que podamos hacer un intercambio en forma oral para hacer un poco más entretenida esta mañana. Así que, bueno, sin más, Hugo, te dejo para que comiences con tu exposición. Muchas gracias y adelante. Hola a todos, buen día. No veo la pantalla, Nelson, la comparto de vuelta. Compartí, la hago de vuelta. Por supuesto, como siempre, ustedes ahí en el título ven, Hugo Kruger, en realidad, esto es un trabajo donde interviene un montón de gente. Por ahí se complicaba poner a todos, pero no solamente el equipo de trabajo de suelos, de manejo y conservación de suelos del mundo ambiental, sino también tuvimos la colaboración de varias agencias de extensión, incluso de distintas experimentales, incluyendo la de Guatraché, por ejemplo, o la de Carué, de Naredo, Pigüé, Torkins, cuyos extensionistas no solamente nos ayudaron a localizar lotes de producción interesantes para estos ensayos, sino que en muchos casos hasta nos ayudaron a implantar los ensayos y a mantenerlos. Y además, bueno, hay una lista muy grande de productores, incluso de instituciones que nos han cedido sus lotes para la experimentación, y la empresa ProFertil, que en algún momento nos apoyó también económicamente, además de proyectos institucionales de INTA. Entonces, hay un montón de gente detrás de este tipo de información. La idea es, sabemos que el agua y el nitrógeno son los principales limitantes, de ambientes semiáridos, y esa disponibilidad de agua, que es la más importante de todas, no siempre está asegurada en nuestra región, la región es la que figura ahí en ese gráfico a la que nos vamos a referir, la región semiárida del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no está asegurada porque en general tenemos escasa capacidad de retención de agua de los suelos, que hace que la técnica del barbecho no sea tan eficiente como quisiéramos, y además la variabilidad de las precipitaciones, que es la normal en zonas semiáridas, y que nunca nos asegura la disponibilidad necesaria o esperada de agua. Entonces, la respuesta a nitrógeno, como segundo factor en la producción de trigo, está controlada por interacciones que tienen que ver con el suelo, con el clima y con el mismo cultivo. Esto es importante, vale la pena darle un poquito de tiempo para tratarlo más en profundidad, es decir, ¿cómo son esas interacciones? Lo más interesante, digamos, el factor más importante es la variabilidad temporal y espacial de la precipitación, también de la temperatura, pero básicamente de la precipitación, que, como ustedes ven en esa flecha, influye sobre las características del suelo, sobre el mayor o menor contenido de materia orgánica, la mayor o menor disponibilidad de agua, y además, como algunos procesos de disponibilidad de nutrientes son de tipo biológico, humedad y temperatura también inciden sobre la mineralización y sobre la disponibilidad, sobre todo de nitrógeno. A su vez, el suelo también le otorga características particulares a cada sitio, porque tenemos un contenido particular de materia orgánica en cada suelo, una capacidad de retención de agua determinada, y también una mayor o menor facilidad en función de la materia orgánica y de su historia de manejo, para aportar nutrientes, en este caso nitrógeno, a través de la mineralización. Esos dos factores, el clima y el suelo, influyen sobre el cultivo, produciendo mayor o menor volumen de biomasa aérea, que a su vez también puede tener una cierta retrointeracción con el clima, y eso también influye sobre la absorción de nitrógeno, y que en definitiva nos va a dar el rendimiento y calidad. Entonces, esto está en permanente interacción, y eso hace que muchos de nuestros cálculos y estimaciones a veces sirvan de poco. ¿Cómo hacemos para determinar la dosis de fertilización? Vamos a hablar de fertilización al macollaje, básicamente porque la siembra ya prácticamente está iniciada y casi terminada en la mayor parte de los casos, pero además porque en general en la zona se fertiliza el macollaje, porque tiene ventajas y desventajas, por ahí no viene el caso de discutirlas ahora, pero macollaje es una forma interesante de agregar nitrógeno en cantidades importantes. ¿Cómo determinamos qué nivel de nitrógeno, qué cantidad? Bueno, generalmente lo más usual es curvas de respuesta y umbrales críticos. Es un método relativamente simple, donde se realizan correlaciones entre el nitrógeno disponible para el cultivo y los rendimientos, y esas correlaciones se desarrollan para cada zona en particular o para cada región, a partir de una serie de experimentos de fertilización que lo ideal sería que abarquen numerosas campañas para tratar de compensar el efecto de la variabilidad climática. Entonces se obtienen curvas de este tipo, es decir, abajo tenemos el nitrógeno, que está disponible, que está compuesto por el nitrógeno presente en el suelo, generalmente a la siembra o al macollaje, más el que nosotros agregamos como fertilizante. A medida que aumenta esta cantidad de nitrógeno, los rendimientos aumentan. Esta curva tiene una zona de alta eficiencia, es decir, donde con pocas variaciones de nitrógeno en el suelo tenemos variaciones interesantes de rendimiento, hasta llegar a un punto, que se llama umbral crítico, a partir del cual los incrementos de rendimiento no son muy coherentes o no son muy constantes. Entonces no convendría pasarnos con el nivel de nitrógeno de ese umbral crítico. Entonces, ¿cómo determinamos el nivel de nitrógeno? El nitrógeno del fertilizante lo sacamos a partir del umbral crítico, que sería hasta donde tendríamos que llegar con la fertilización, menos el nitrógeno disponible en el suelo, que se refiere al contenido de nitratos en la capa 0.60. Vamos a dedicarle, bueno, según algunos autores, esta metodología obviamente no es perfecta, tiene una serie de limitaciones. Primero, la diferencia entre rendimientos esperados y alcanzados. No siempre los rendimientos esperados son los alcanzados, con los cuales los requerimientos varían. Y eso generalmente es influencia del clima, favorable o desfavorable. Además tenemos una variabilidad en la oferta de nitrógeno a campo. Es decir, eso de alguna manera está relacionado con el muestreo. Nosotros habitualmente muestreamos una muestra cada 30 hectáreas, generalmente sacamos una muestra por lote, pero hay lotes complejos que tienen distinta textura, distintos contenidos de materia orgánica, distinta capacidad de retención de agua, que en realidad deberían ameritar un muestreo más completo. Es decir, por lo menos dos o tres muestras en función de cada tipo de paisaje. Esa variabilidad en la oferta de nitrógeno puede llevar a sobre o bajo, o como es, o estimaciones por encima o por debajo de lo real. Además tenemos fallas en la estimación del nitrógeno de suelo. Es decir, la muestra que llega al laboratorio tiene un resultado, puede haber algún error del laboratorio. No es lo más común, pero ocurre. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Digo que no es común porque en general se utilizan muestras patrones, o se utilizan patrones en las determinaciones, de manera que las determinaciones están más o menos garantizadas. Pero siempre el diablo puede meter la cola y puede haber problemas. Y después tenemos que ese resultado, que asumimos que es el correcto, puede variar en función de procesos de lavado de nitrógeno, o bien de fijación de nitrógeno por algún resto de cultivo con alta relación carbono-nitrógeno, o bien puede aumentar incluso por mineralización. Entonces, el nitrógeno que nosotros determinamos en el suelo en un momento determinado, antes de la fertilización, en realidad es una foto y puede variar. Y finalmente, puede haber también variaciones en la eficiencia de utilización de cada forma de nitrógeno. Es decir, la eficiencia de recuperación del nitrógeno puede ser distinta del nitrógeno del fertilizante respecto al nitrógeno del suelo. Y esas proporciones pueden variar en cada campaña. Entonces, como toda metodología, tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es la simplicidad, la desventaja son todos estos factores que yo les decía. Bueno, sobre esa base, vamos a dedicar un poquito de tiempo a algo que todos conocemos, pero que sigue siendo importante. El nitrógeno del suelo, la determinación del nitrógeno disponible. Ese nitrógeno, sabemos que es producto de la mineralización de la materia orgánica durante el barbecho. También puede provenir del nitrógeno residual de un cultivo anterior, o de los residuos de ese cultivo, o bien de aplicaciones previas de fertilizante. Por ejemplo, si fertilizamos a macollaje, puede haber un efecto de nitrógeno del arrancador aplicado a la siembra. Y se determina, como dijimos, como nitrógeno de nitratos, en la capa 0,60 centímetros del suelo. 0,60 centímetros del suelo. En una fecha cercana a la siembra o al macollaje. ¿Por qué ese 0,60? Bueno, se tiene en cuenta la movilidad del nitrógeno en el suelo, que puede irse para abajo, y entonces por ahí nosotros estamos estimando menos nitrógeno del que en realidad hay. Está más abajo de lo que nosotros consideramos y muestreamos la capa 0,20, por ejemplo. Además, la profundidad media de colonización por raíces, sí puede llegar, en el caso del trigo, hasta un metro y metro y medio, pero en general la mayor densidad de raíces está en 0,60. Y además, nuestros suelos, en realidad, la profundidad efectiva del suelo suele no pasar mucho de los 60, en algunos casos, por lo cual ahí está todo el nitrógeno, y ese nitrógeno podría estar en alguna capa cercana a la tosca. Y después, todas estas regresiones que se hacen, en estas curvas de respuesta entre rendimiento y disponibilidad de nitrógeno, funcionan mejor cuando se toma en cuenta esa capa 0,60. Entonces, para algunos araganes que no quieren muestrear 0,60, se han desarrollado correlaciones que nos permiten muestrear 0,40, por ejemplo, y estimar lo que podría haber en 0,60. Obvio que esa estimación no tiene en cuenta si hubo algún tema de lavado. Y también en algunos casos se hace 0,20, cosa que no es tan recomendable. Y yo le agregaría que es recomendable analizar al menos dos capas de suelo, no hacer 0,40 o 0,60 de un saque, sino tomar por lo menos dos capas, porque eso nos permite detectar si hay algún proceso de lavado de nitrógeno. Por ejemplo, por lluvias medio cercanas a la época de muestreo, puede ser que el nitrógeno desarrollado durante los meses de otoño, verano u otoño, se lave y vaya a parar a capas más bajas. Entonces, a veces el nitrógeno está y a veces no está, pero es importante que tengamos alguna señal para saber si pasó ese problema de lavado. Dicho esto, nosotros tenemos nitrógeno en el suelo, y en esta serie de experimentos que venimos haciendo desde 2016, le agregamos nitrógeno, tenemos un testigo que es el nitrógeno del suelo solamente, y le agregamos nitrógeno como fertilizante para determinar niveles de 100, 120, 140 y 160 kilos de nitrógeno. Entonces, acá tenemos la variación de nitrógeno en el suelo más el fertilizante, y en el eje de la SILO el rendimiento. Fíjense que esta curva de respuesta la hice con las campañas 2016, 17 y 18. No incluí la campaña 2019, porque obtuvimos una sequía bastante interesante. Si se determina la frecuencia relativa de ocurrencia de las precipitaciones de cada una de estas campañas, es decir, yo tomé la precipitación que tuvimos, por ejemplo, en 2016, en el ciclo de cultivo, es decir, de agosto a noviembre, y la precipitación en octubre y noviembre, que son los meses críticos para la determinación de rendimiento. Esos valores de precipitación, revisé la serie histórica de Borde Nave, que tiene más o menos un poco más de 100 años, y entonces me dice que estos valores de precipitación se dan en el 27% de los casos. Tiene una frecuencia de 0,27. Para 2017, 0,30. Para 2018, 0,32. Y la de 2019, que fue una sequía bastante interesante, solamente del 4% de la frecuencia. Entonces, tomé los valores que son más normales. Si asumimos una frecuencia de ocurrencia del 30%, tenemos que, más o menos, estas condiciones se van a dar uno cada tres o cada cuatro años. Y entonces, bueno, lo que vemos acá es que el rendimiento aumenta, se incrementa con el aumento del nivel de nitrógeno, hasta llegar a un punto, que de acuerdo a la ecuación, es de 116 kilos de nitrógeno por hectárea, a partir del cual se estabiliza. ¿Qué quiere decir? Que nuestro umbral crítico es de 116, pongamos 110, 120 kilos de nitrógeno por hectárea. No nos convendría pasar de ahí, porque bajo las condiciones más o menos normales de nuestra región, probablemente no vamos a tener mucho más incremento de rendimiento. Estamos hablando de rendimiento. La otra cosa interesante para ver en este gráfico, que probablemente algunos se habrán dado cuenta, es la dispersión de puntos. Es decir, estamos hablando de niveles medios, lo que sería la recta. Pero supónganse, si vamos a 120 kilos de nitrógeno por hectárea, podemos tener un rinde de 2.500 kilos, o un rinde de 6.000 kilos. Como estimación, es bastante grosera. Entonces, este es uno de los temas, justamente acá interviene la variabilidad climática entre años, e interviene la variabilidad climática y de suelo entre sitios de experimentación. Entonces, eso puede ser un problema. De todas maneras, nos da este valor. Es un dato. El otro tema es el rendimiento máximo, digamos, alcanzar, anda a los 4.500 kilos. Si quieren, a ese rendimiento le podemos restar un 20%, considerando que nosotros cosechamos a mano con la OS, o sea que la eficiencia de cosecha es bastante más alta que la de una cosechadora. La trilla se hace con máquinas especiales, y además las parcelas son de 3 por 10 metros. Ustedes saben que cuando achicamos la muestra de rendimiento, los rendimientos generalmente aumentan. Entonces, si le bajamos un 20%, 15-20%, para compensar esa mayor eficiencia de cosecha, estaríamos en un rinde de 3.000-3.500 kilos, que más o menos anda en los rindes modales de la región. Ahora, en general preocupa esta variabilidad. Entonces, ¿de dónde viene esa variabilidad? Vamos a hacer un breve análisis de los rendimientos individuales de cada sitio. Entonces, acá tenemos el nitrógeno en el suelo, en el testigo, sin fertilización, y después ese nitrógeno lo llevamos a 100, 120, 140 y 160 para cada uno de los sitios. Sitio 1, 2, 3, 4. Acá tenemos el rendimiento. Y entonces vemos que para 2016, por ejemplo, las precipitaciones fueron cercanas a la media histórica, fueron condiciones muy favorables para el cultivo, pero eso no implica que algún sitio no pueda haber tenido problemas localizados de precipitación o temperatura. Entonces, bueno, acá tenemos un sitio 1 con muy buenos rindes. La estresita quiere decir que la respuesta a la fertilización fue significativa y está puesta sobre el nivel que determinó la diferencia con el testigo. ¿Qué quiere decir? Que acá este sitio respondió a 100 kilos de nitrógeno por hectárea y no hubo grandes diferencias o diferencias estadísticas con el resto de los niveles. ¿Qué quiere decir? Que con 100 kilos fue suficiente para llevarnos a un rinde de 6.000 kilos en este sitio. En el sitio 2, la curva de respuesta es la curva clásica de respuesta, se va achatando a medida que aumenta el nivel de nitrógeno, es la misma, lo que pasa es que el sitio tiene menos fertilidad o ha tenido algún otro tipo de condiciones desfavorables, con los cuales los rendimientos estuvieron en el orden de 4.000 kilos. Y de vuelta, respondió estadísticamente con 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Algo parecido pasa con el sitio 4, y tenemos dos sitios que no respondieron a la fertilización en forma estadística. Lo de la respuesta estadística es un tema, si quiere, de investigación. Es decir, a nosotros nos da un reaseguro de que los resultados se deben al factor que estamos investigando y no se dieron por casualidad. Por ejemplo, una parcela que haya caído en un suelo muy fértil o en un suelo muy poco fértil y entonces nos da datos anormales. Por eso se hace un diseño estadístico donde se marcan las parcelas y se sortean los tratamientos en forma aleatoria, es decir, no se asignan en forma a dedo. Entonces, de alguna manera, y se hacen por lo menos tres repeticiones, de modo que los promedios, se hace un análisis estadístico y nos dice si la variabilidad entre esas repeticiones excede a la variabilidad entre tratamientos, podemos suponer que el efecto se debe al tratamiento y no al azar. Entonces, a veces, la respuesta no es significativa y sin embargo sigue la misma, en este caso, por ejemplo, más o menos sigue la misma curva de las demás, con lo cual hubo una respuesta en 100N, pero no podemos decir que fue específicamente debido a ese 100N. ¿Qué pasó en estos dos tratamientos? Bueno, estos, en principio pensamos, este es un suelo de Guaminí, de la zona de Guaminí, un suelo muy fértil, fíjense que tiene 71 kilos de nitrógeno por hectárea en el testigo, eso le alcanzó para tener un rin de mayor a 4.000 kilos por hectárea, pero no respondió a la fertilización. En principio lo asignamos a un tema de algún estrés hídrico localizado en un momento del ciclo, pero después, este es un suelo muy fértil y con muy buen manejo, y el productor me pasó los datos de lluvia, del sitio ese concreto, y analizando esos datos, en realidad no hay un momento que pueda decir a esto le faltó agua, y si por un periodo mayor a 15, 20 días, y si hubiese ese periodo, en realidad el suelo tiene muy buena capacidad de retención de agua y lo hubiera pasado sin mayores problemas con el agua almacenada en el suelo. Entonces, descartado el tema de déficit hídrico, vi que en el caso de ese sitio, en octubre tuvo una precipitación que prácticamente triplicó a la media histórica. Ahí puede estar el tema, se puede ser lavado. Entonces, como teníamos los datos de nitrógeno disponible en el suelo al momento de antesis, eso fue el primer día de noviembre, revisando esos datos nos damos cuenta en las tres capas, que las capas inferiores del suelo tienen, en algunos casos, tenían más nitrógeno que las superiores. Evidencia clara del lavado. Y ustedes saben que cuanto más nitrógeno tenemos en el suelo, probablemente mayor va a ser el lavado. Entonces, de alguna forma, el lavado de nitrógeno en este sitio nos desorganizó esta escala de niveles de nitrógeno y no sabemos qué niveles tuvieron. Entonces, eso de alguna manera explica esa respuesta. Algo parecido pasó en esto, no tan marcado. Campaña 2017, tenemos cuatro sitios. En esta campaña, si se acuerdan, hubo exceso de lluvias en agosto y septiembre, que produjo el lavado de nitrógeno, y además tuvimos un ataque bruto de roya amarilla que nos tuvo mal en toda la región. Eso, de alguna manera, afectó el desempeño del trigo. Acá vemos que solamente dos de los experimentos respondieron a la fertilización y los dos fueron con 100 N. La estresita está en el valor 100 N. En este caso, S6 tuvo un déficit hídrico entre antecesis y madurez que posiblemente haya planchado algo la respuesta en estos tratamientos. Este tratamiento, S7, que no fue significativo, pero que muestra incrementos de rendimiento, probablemente con 100 N o con 120 N, es un suelo de muy alta fertilidad en la estación experimental, una variedad resistente a roya, está espectacular ese cultivo, y en realidad produjo rindes superiores a 4.000 kilos sin responder estadísticamente a la fertilización. Y finalmente, S9 es un sitio en la zona de Carué que tuvo déficit hídrico entre antecesis y madurez que determinó alguna pérdida de biomasa aérea y posiblemente eso también influyó en que no hubiera una respuesta clara a la fertilización. Entonces, fíjense cómo, si bien la campaña fue una buena campaña y en algunos sitios se dieron respuestas interesantes a la fertilización, no más allá de 100 N, en algunos otros sitios por algún motivo, algún accidente, la respuesta no se dio. campaña de 2018 también relativamente normal con precipitaciones cercanas a la media, pero hubo déficit hídrico en algunos sitios. En general, no sé si prestaron atención que en las últimas campañas, incluso en otoño y a veces entrado en invierno, las precipitaciones son de tipo de verano, de carácter localizado, es decir, tenemos un milimetraje determinado en un punto y muy cerca a veces varía muchísimo el milimetraje. Entonces, eso favorece la variabilidad espacial de las precipitaciones y hace que tengamos variación entre sitios. Entonces, S10, a pesar de tener estrés hídrico entre anteses y madurez en la etapa reproductiva, que puede haber achatado un poco la curva acá atrás, tuvimos una muy buena respuesta con 4.000 kilos de rinde y respondió estadísticamente a 100 N. S11, con exceso de lluvias en septiembre, con lo cual otra vez ese lavado probablemente nos desnaturalizó esta escala, entonces no sabemos bien qué niveles teníamos, no respondió a nitrógeno por más que se observa una cierta respuesta a los primeros niveles. S12 y S13 tuvieron déficit hídrico durante parte de la etapa vegetativa y parte de la etapa crítica para definición de rinde. Entonces, ahí se aplanó la curva. En el caso de S12 no tuvimos respuesta estadística a la fertilización y S13 la tuvo pero en 120. finalmente la campaña 2019 si ustedes recuerdan tuvimos nada de lluvia entre junio y mediados de octubre entonces los rinde fíjense que están en general por debajo de 2000 kilos salvo estos dos sitios ¿qué pasó acá? Estos dos sitios tuvieron en octubre en general la precipitación en estos tres sitios fue menor a 30 milímetros estos dos tuvieron 50 milímetros y posiblemente no se dieron pasado el 15 de octubre sino que hubo alguna lluvia antes entonces como que la sequía se cortó un poco antes y en noviembre hubo exceso de precipitación o no exceso pero sí valores ligeramente superiores a la media del mes de noviembre eso hizo que alcanzara a definir un poco más de rendimiento es decir no el potencial de esos dos sitios uno de estos sitios es Pihué pero por lo menos tuvieron rindes cercanos a los 4 mil kilos con respuesta a la fertilización en este caso a 140 n y en este caso a 120 n y aquí se dio una respuesta este es un suelo arenoso de bordenave miren el nivel de nitrógeno a la siembra que respondió bien a 100 kilos de nitrógeno por hectárea lo que pasa que no le dio la capacidad de retención de agua y no le dio la lluvia como para definir un poco mejor ese rendimiento que podría haber sido un poco más alto entonces tenemos que esas 3 esas 4 campañas tuvieron condiciones muy diferentes como primera conclusión respecto del efecto del nivel de nitrógeno sobre el rendimiento al macullaje tenemos que la respuesta se dio en más de la mitad de los casos 56% en otros casos no se dio la respuesta podemos especular que hubo una respuesta pero no estadística con lo cual el porcentaje de casos en los cuales valió la pena aplicar nitrógeno se dio la respuesta varió con el sitio y con el año entre 600 y 1600 kilos esos niveles de rendimiento y esos niveles de respuesta son lo que nos dan la dispersión en la curva famosa promedio de respuesta a nitrógeno y se dio principalmente con niveles entre 100 y 120 kilos de nitrógeno por hectárea con lo cual coincide de alguna manera nos deja tranquilos con esta curva anterior de respuesta que nos decía que el umbral crítico fue de 116 kilos de nitrógeno por hectárea con rendimientos medios de 4.500 kilos bueno no se dan en todos los casos los rendimientos medios varían con cada sitio pero si se da el umbral de respuesta y la fertilización foliar es decir yo no aclaré que la mitad de cada parcela al macollaje bueno la parcela la fertilizamos al macollaje con un nivel determinado 100, 120, 140, 160 pero la mitad de cada una de esas parcelas en antesis en floración la fertilizamos con 20 kilos de nitrógeno por hectárea en forma foliar entonces eso nos permite analizar el efecto de esa fertilización foliar en el caso del rendimiento no tuvo ningún efecto se puede discutir hubo una ligera tendencia a incrementar el rendimiento en los casos en que había poco nitrógeno es decir en testigos y CNN se notaba una ligera tendencia a querer incrementar un poquito el rendimiento pero en general la fertilización foliar no tuvo efecto sabemos que la fertilización temprana siembra o macollaje tienen más influencia sobre el rendimiento macollaje tiene un poco más de influencia sobre proteína que la fertilización a la siembra y definitivamente la fertilización en estadios avanzados como puede ser antesis tiene más impacto sobre el nivel de proteína que sobre el rendimiento aunque en algunos casos puede haber algún efecto sobre el rendimiento ahora tradicionalmente este rendimiento es el objetivo principal de la fertilización en toda la región es decir por una cosa o por otra sea porque no se paga bien la calidad sea porque tenemos variedades en muchos casos que priorizan el rendimiento por sobre la calidad los grupos 2 de calidad básicamente el principal objetivo de la fertilización es justamente ese rendimiento sin embargo las exigencias de calidad y de uniformidad en esa calidad son cada vez mayores es decir con el incremento de rendimiento de las últimas décadas está la idea extendida de que al aumentar el rendimiento disminuye la calidad eso en parte es cierto lo vamos a ver más en detalle pero ha bajado la calidad y hay informes que nos dicen que la calidad no solo en la región quinta sur sino que en toda la región pampeana hay una caída generalizada en los porcentajes de proteína en este caso y justamente la semana pasada leyendo las noticias locales yo estoy en la zona de Cierra la Ventana me encontré con esta con esta nota que era la presentación de los resultados del análisis preliminar de calidad de trigo de la campaña pasada en la provincia de Buenos Aires es decir se analizaron 26.000 muestras aproximadamente que cubrieron la totalidad de los partidos trigueros de la provincia de Buenos Aires no pude encontrar el informe por lo menos así en forma rápida no lo pude encontrar para verlo con más detalle pero lo que decía el diario era que el promedio fue de 10,17% de proteína y con un rango que va entre 6,9 y 16,9 sería interesante analizar qué proporción de datos estuvo por debajo de este promedio yo estimo que debe haber sido bastante importante pero bueno 10,17 ustedes saben que el estándar de calidad de trigo premia y castiga sobre una base del 11% de proteína 110 gramos por kilogramos de nitrógeno en el grano de trigo o sea lo cual nos confirma que estamos teniendo un problema de calidad y tarde o temprano va a haber que hacer algo al respecto mejorar la calidad en el caso de proteína en un contexto de altos rendimientos y además márgenes económicos cada vez más ajustados es un desafío eso es perfectamente cierto y tenemos esto que en realidad puede ser una paradoja para nuestra región es decir la fertilización nitrogenada es riesgosa ya lo sabemos hemos visto que algunos experimentos fallaron pero además es una de las pocas formas de mejorar calidad necesitamos la fertilización para mejorar calidad no puse es la única forma de mejorar calidad porque podríamos argumentar que en caso de sistemas mixtos que tienen en rotación con leguminosas o que tienen secuencias de cultivo con algún antecesor leguminosa podemos proveer buena parte de nitrógeno sin fertilizar lo mismo podría pasar en el caso del uso de cultivos de cobertura que incluyan leguminosas que esas leguminosas aportan nitrógeno lábil y pueden reemplazar en parte la fertilización entonces pero dependemos de la fertilización nitrogenada o de la incorporación de nitrógeno si quieren para mejorar la calidad y esa fertilización es riesgosa económicamente sobre todo entonces planificar la fertilización nitrogenada para lograr incrementos de rendimiento es relativamente fácil con un margen de error dado por el tema climático pero lograr incrementos de rendimiento manteniendo la calidad implica un otro precio es decir un enfoque diferente con otro tipo de requerimientos y otro tipo de costos vamos a tratar de ver un poco más en detalle ese tema ahí abajo chiquitito no sé si alcanzan a ver es una cita una referencia bibliográfica es un trabajo hecho en las planicias de Saskatchewan en Canadá que es una zona muy triguera y donde se ha trabajado bastante en calidad nosotros pensamos les decía hoy que al aumentar los rendimientos en general baja la calidad pero bueno esta Grant y sus amigos nos muestran un gráfico que resulta muy interesante para explicar conceptualmente la relación entre rendimiento y calidad ellos dicen que depende del balance entre el potencial de rendimiento del cultivo y el nitrógeno disponible entonces acá abajo tenemos el nitrógeno disponible que probablemente sea nitrógeno del suelo más nitrógeno del fertilizante y acá tenemos rendimiento y de este lado proteína la curva de arriba es el rendimiento la curva de abajo con cuadraditos es proteína y ellos dicen con bajos niveles de nitrógeno disponible pequeños incrementos de nitrógeno aumentan el rendimiento pero calidad no ¿les suena? esto es más o menos lo que pasa en la mayor parte de la zona somos pijoteros con el nitrógeno y entonces aumenta el rendimiento pero no nos alcanza el nitrógeno para calidad ahora si aumentamos el nitrógeno un poco más arriba el nivel las dos variables aumentan en forma casi paralela aumenta nitrógeno perdón aumenta rendimiento y también aumenta la calidad cuando llegamos a un cierto nivel de nitrógeno suficientemente alto el rendimiento es más sensible por ejemplo a falta de agua que a falta de nitrógeno entonces puede haber algún otro factor que no sea nitrógeno que estabiliza el rendimiento del cultivo y entonces en ese momento el nitrógeno va para la proteína y la proteína puede seguir aumentando aunque el rendimiento no lo haga y en un último estadio digamos cuando ya al trigo le sale el nitrógeno por las orejas ambas variables se estabilizan y aparecen otros factores que son los que determinan la respuesta tanto en rendimiento como en proteína este esquema viene muy bien para poder analizar qué es lo que ocurre o lo que ocurre en los experimentos de fertilización que estamos analizando entonces volvemos al análisis de la campaña por sitio 2016 los triangulitos son la curva de rendimiento que ya analizamos y los cuadraditos rojos nos muestran la variación de la proteína con el nivel de nitrógeno entonces sacando este sitio 3 que ya se acuerda que para rendimientos había sido medio atípico los restantes más o menos siguen el esquema de Grant del que vimos recién aumenta el rendimiento aumenta más o menos la proteína el rendimiento se estabiliza y la proteína empieza a aumentar esta línea punteada corresponde al 11% a 110 gramos por kilogramos de nitrógeno que es el 11% de proteína del estándar el sitio S2 más o menos lo mismo es decir aumenta el rendimiento hasta cierto punto donde se estabiliza y la proteína va aumentando y recién ahí supera el estándar de proteína algo parecido ocurre con los demás ahora fíjense que el estándar de proteína en este caso se alcanzó con 120N un suelo de relativamente buena fertilidad por los rendimientos o buenas condiciones climáticas pero en general se supera con un nivel de 140N 140K 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 y este sitio que era el raro digamos que no respondió al rendimiento posiblemente ese nitrógeno que había sido lavado hacia capas más profundas del perfil de suelo las raíces de trigo lo alcanzaron en la última etapa ya el rendimiento estaba definido pero la proteína siguió aumentando y evidentemente era un sitio de muy buena fertilidad porque le alcanzó con el nitrógeno que tenía en el suelo para producir rindes de más de 4.000 kilos manteniendo niveles de proteína de 12% campaña 2017 tenemos S8 un suelo con muy baja fertilidad S8 era un suelo de Torkins suelo muy chacreado tuvo muy bajos rendimientos aunque respondió a la fertilización no le dio ni por casualidad el nitrógeno del suelo como para mejorar el estándar pero con esos bajos rendimientos ya a partir de 100 kilos de nitrógeno tuvimos niveles de proteína por encima del 11% es decir rendimientos deprimidos nos mejoró proteína y en los restantes S7 este es un sitio de alta fertilidad es un sitio en la estación experimental Bordenave que era una variedad resistente a roya incluso un suelo muy descansado y bueno le alcanzó para no respondió si se acuerdan que no respondió estadísticamente a la fertilización en rendimiento pero le alcanzó para rindes de 4000 kilos con niveles de proteína de 12 o más el nitrógeno en todo caso se fue a proteína y este S6 fue el único sitio que siguió más o menos el esquema que veníamos viendo aumenta el rendimiento hasta que se estabiliza cuando se estabiliza el rendimiento ahí empieza a aumentar proteína y se alcanza el estándar con niveles de 140 o sea que de vuelta vemos que salvo casos especiales los niveles de proteína se alcanzan con 140 S9 también tuvo problemas de estrés hídrico y por lo cual los rendimientos de alguna manera se deprimieron o se definieron tarde se definieron muy temprano y entonces el nitrógeno que quedó dando vueltas fue a parar la proteína son accidentes S9 y S7 2018 en general los rindes fueron cercanos o superiores a 4000 kilos de trigo por hectárea entonces en ningún caso se alcanzó el estándar de proteína sin fertilización en este caso tenemos S10 S12 y S13 que tuvieron algún problema de estrés hídrico y entonces ese problema de estrés hídrico aumentó el nivel de proteína es decir perjudicó la respuesta en rendimiento pero mejoró la respuesta en proteína con resultados diversos S10 alcanzó el estándar con 140 S12 lo alcanzó con 100 directamente y S13 necesitó 160 kilos para apenas arrañar el estándar mientras que S11 que tuvo lavado de nitrógeno y altos rendimientos no le alcanzó el nitrógeno disponible para mejorar el nivel de proteína no llegó al estándar entonces fíjese como distintas situaciones que se dan puntualmente en cada sitio y en distintos momentos del cultivo nos pueden afectar los rendimientos y las respuestas en rendimiento o en proteína y la campaña 2019 que fue la sequía teníamos rendimientos muy muy bajos y entonces con rendimientos muy muy bajos el cultivo desarrolló muy poca biomasa en esa biomasa se concentró el mayor o menor cantidad de nitrógeno que pudo absorber el cultivo a pesar de la sequía y entonces los niveles de proteína fueron altísimos estamos en niveles de proteína que andan en el 16% y la mayor parte de los sitios alcanzó el nivel de proteína sin fertilización o con niveles muy bajos como 100N en ese 16 y en ese 18 es decir que en este caso la caída de rendimiento por un efecto climático nos determinó incrementos de proteína y de alguna manera si nosotros estamos pensando que 140N es un nivel interesante para asegurar la proteína acá estuvimos echando 140N de gusto porque una cuestión en climática nos alteró el resultado entonces tenemos como conclusiones de proteína rendimiento de proteína aunque sea pocos pero algunos sitios lograron el estándar de proteína sin fertilización en ese caso se trató de suelos que tienen alta fertilidad de áfrica rendimientos medios pero les dio el nitrógeno ya sea básicamente por el nitrógeno que tenían en el suelo al macollaje o bien por mineralización durante el ciclo de cultivo les alcanzó como para tener rindes razonablemente altos y mantener el estándar de proteína pero fueron unos pocos esos pocos se podrían detectar con el análisis de nitratos a la siembra con rindes mayores a 6000 kilos por hectárea aún con alta fertilidad no le alcanzó el nitrógeno y se necesitó al menos en este sitio un nivel de por lo menos 120 n para mantener el nivel de proteína pero fue un buen negocio porque 6000 kilos por hectárea con 120 n y la proteína dentro del estándar con algo de bonificación y en general los niveles que teníamos de 100 y 120 n que eran los que recomendábamos para incrementar rendimiento no solamente lograron el estándar de proteína en aquellos sitios que tenían alta fertilidad de suelo o bien que se redujo el rendimiento por algún motivo es decir rendimientos menores a 2000 kilos por hectárea nos dieron niveles de proteína dentro del estándar con 100 y 120 n para el resto de los casos en suelos de fertilidad media o fertilidad baja se necesitó un nivel de 140 n para tener rendimientos mayores a 3500 kilos y cumplir con el estándar y la relación entre el rendimiento y el contenido de proteína fue afectada por el clima principalmente por las precipitaciones las famosas interacciones de las que tanto les hablaba cuando el clima deprimió la producción se alcanzó el estándar con menores niveles que los señalados anteriormente es decir 140 n sería el nivel para la mayor parte de los suelos de la región pero si tenemos el rendimiento deprimido por un efecto climático nos sobra nitrógeno entonces el nivel se supera cómodamente con menos de 140 n y cuando el rendimiento se potenció obviamente aumentó los requerimientos de nitrógeno y no siempre se llegó al estándar en ese caso fueron necesarios 120 140 o aún más nitrógeno para poder cumplir con el estándar esto nos da una cierta digamos es una cierta lotería es decir tenemos niveles de referencia 100 y 120 para rendimiento 140 para proteína pero hay una incertidumbre bastante grande sobre el efecto climático otro trabajito acá abajo también de Canadá McKenzie y otros de 2006 que estuvieron aplicando el efecto del nitrógeno en la concentración de proteína del grano en este caso del trigo de primavera que es ese que lo siembran después de la nieve y ellos proponen una estrategia alternativa ellos dicen si la aplicación nosotros podemos hacer una aplicación temprana a la siembra o al macollaje para incrementar el rendimiento y después si las condiciones ambientales y del cultivo nos dicen que vale la pena una aplicación adicional hacemos una aplicación postergada en antesis generalmente foliar para mejorar el contenido de proteína entonces ellos dicen hagamos la mayor aplicación de nitrógeno a la siembra o al macollaje para garantizar el rendimiento y después de acuerdo a cómo viene ese rendimiento y las condiciones climáticas decidimos si le vamos a poner un chorrito más de nitrógeno o no para proteína y la ventaja digamos que en circunstancias favorables o con bajos rendimientos potenciales esa última aplicación la podemos suprimir y estamos ahorrando 20 kilos de nitrógeno es decir no nos estamos jugando todo al macollaje ustedes vieron que con esto el jueguito es tratar de demorar en lo posible las decisiones para tratar de ver cómo viene el aspecto climático a nosotros en este caso nos interesa entonces comparar qué pasó con 140N todo al macollaje como dosis única con una dosis dividida de 120 al macollaje y 20 kilos de nitrógeno en antesis como nosotros teníamos cada parcela dividida por la mitad y con esos 20 kilos de nitrógeno en antesis no vamos a analizar el efecto de los 20 en todos los niveles porque en realidad en general aumentó el nivel de proteína con esos 20 en antesis lo que pasa que si tenemos 140 y le aplicamos 20 estamos con 160 kilos de nitrógeno son niveles digamos poco rentables si se quiere pero de todas maneras si nos interesa qué pasaría con 120 al macollaje y con 20 más en antesis y eso lo podemos hacer a través de un análisis estadístico un poquito más complicado pero se puede hacer la comparación ahí la tienen es decir para cada una de las campañas y cada uno de los sitios acá tenemos los sitios y acá tenemos los niveles de proteína de 140N y los que corresponden a 140N pero fraccionados 120 en macollaje y 20 en antesis esto se puede leer son gramos por kilogramo pero se podría leer como 13,17 12,9 fíjense que no hay diferencias 13,1 12,9 11,4 11,8 14,6 13,9 11,5 11,6 11,3 11,1 no son estadísticamente diferentes y en todos los casos se alcanzó el nivel de proteína con cualquiera de las dos estrategias 2017 lo mismo tenemos más o menos los valores muy similares 127 129 144 2018 lo mismo lo que pasa es que acá tenemos dos sitios que no alcanzaron el el estándar de proteína aún con esta fertilización de 140N uno de estos sitios era la zona de Carué que tuvo rendimientos muy altos este y el otro sitio S13 es una zona de Pihué donde también hubo algún problema de agua en la parte vegetativa y posiblemente algún tema de heladas también en el resto se alcanzó perfectamente el porcentaje de proteína del estándar y 2019 bueno con las características de sequía de esa campaña y de bajos rendimientos fíjense los niveles de proteína que se alcanzaron y en todos los casos fueron muy similares ¿qué quiere decir? que no se observaron diferencias estadísticas entre ambas estrategias salvo estos dos sitios con lo cual una alternativa un poco menos riesgosa para incrementar RINDER sin perder la bonificación por proteína sería lograr un nivel de 120 kilos de nitrógeno en macollaje para tener rendimientos interesantes y más tarde si vale la pena si vemos que el cultivo viene bien si vemos que el cultivo no tiene muy poca biomasa donde se pueda concentrar el nitrógeno y levantar proteína si vemos que el cultivo tiene mucha biomasa y va a producir un alto rendimiento y probablemente va a faltar proteína ahí podemos echarle un chorrito de nitrógeno 20 kilos de nitrógeno en forma foliar en antesis para mejorar proteína ojo ¿cuánto vamos a mejorar proteína? primero para tener una buena respuesta a la fertilización de morada es necesario tener un buen nivel de nitrógeno una buena nutrición nitrogenada al inicio del ciclo cosa que el cultivo a lo largo de toda su etapa vegetativa puede ir absorbiendo nitrógeno y que la fertilización foliar sea nada más que un complemento y los porcentajes de proteína que podemos incrementar con esos 20 N a nosotros nos dio un promedio de 0.8 0.8 puntos de proteína es decir 0.8% es decir que si estábamos en 10.2 10.3 con ese chorrito de nitrógeno pasamos al estándar algunos ensayos de la gente de Balcarce en la zona un poco más húmeda les daban un poquito más 1.1.3 de incremento eso también varía mucho con las condiciones climáticas entonces esta sería una estrategia que podría ser interesante si es que nos interesa alcanzar el estándar de proteína o por bonificaciones o porque se mejora el pago de la calidad o bien porque tenemos un contrato que nos exige por calidad panadera alcanzar esos niveles entonces resumen 100-120 kilos de nitrógeno para rendimiento 140 kilos al macollaje para rendimiento y proteína dentro del estándar y 120 más 20 en forma foliar en antesis como para arriesgando un poco menos tener esos rendimientos y ese porcentaje de proteína todo eso insisto condicionado por la variabilidad climática entonces ustedes me van a decir que en realidad la precisión de todas estas técnicas es muy baja y eso es cierto y por qué es tan importante mejorar la eficacia de los pronósticos climáticos por lo menos a 6 meses es decir en este momento por ejemplo Servicio Meteorológico Nacional está teniendo pronósticos avanzados a 3 meses y está teniendo bastante porcentaje de acierto a veces metemos la pata pero otras veces en la mayor parte de los casos la pegan sería interesante poder extender eso a 6 meses para poder cubrir todo el ciclo de trigo y entonces sabiendo cómo vamos a tener la precipitación y la temperatura podemos hacer cálculos mucho más específicos y mucho más exactos como para poder manejar estas variantes mientras tanto hay un alto porcentaje de lotería en todo esto y bueno más o menos eso sería la parte más interesante quedaría como para seguir con este tema la parte de cómo podemos hacer ustedes saben que hay un aparatito que voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla ahí vamos hay un hay un aparatito el medidor de clorofila el más conocido es el Minol TASPAD algunos hay en la región y ese aparatito nos mide el índice verde que sería un índice de verdor del cultivo es decir sabemos que cuanto más verde más nitrógeno tiene la biomasa entonces en antesis o antes de antesis una medición con ese aparato nos puede dar una idea de la cantidad de nitrógeno que tenemos en la biomasa y eso nos puede llegar a facilitar la toma de decisión si hay o no hay que fertilizar con 20N para alcanzar el nivel de proteína de vuelta tenemos datos de las cuatro campañas de índice verde los estoy analizando pero lo que veo que de vuelta tenemos bien podemos estimar a nivel de momento de antesis cuánto nitrógeno hay en la biomasa ese nitrógeno después en la etapa reproductiva se va a movilizar al grano entonces tenemos una razonable precisión en cuanto a decir cuánto nitrógeno va a ir al grano y a proteína además el cultivo puede seguir absorbiendo nitrógeno en la etapa reproductiva no tanto pero lo absorbe con lo cual también hay una cierta incertidumbre en la estimación pero cualquier estrés hídrico o térmico que tenga en la etapa de antesis a madurez fisiológica también va a alterar la movilización de nitrógeno a proteína entonces de vuelta seguimos teniendo una gran dispersión de datos en cuanto a los índices la idea es determinar valores de índice verde críticos que nos digan si tenemos un índice verde de por ejemplo 46 que es uno de los valores críticos propuestos en la región podemos asegurarnos que vamos a tener un nivel de proteína mayor al 11% bueno eso por el momento no parece tan así pero sigo trabajando con esos datos a ver si podemos sacar algo limpio bueno yo con esto terminaría no sé si tienen alguna pregunta bueno Hugo muchas gracias yo lo que pude apreciar durante la disertación que no hubieron prácticamente preguntas en el chat lo que me hace suponer de que te han seguido con muchísima atención porque inclusive había muchos datos y demás por lo tanto voy a proponer a los asistentes dentro de las preguntas o aportes que quieran hacer que vale vale perfectamente el hecho de que le pidan a Hugo por ahí volver a repasar un poco más detenidamente algún tema que se dio porque hay mucha información muchos datos y por ahí a uno se le escapa el especialista maneja sus conceptos muy fluidamente porque está acostumbrado a trabajarlos pero nosotros en una presentación por ahí los datos se nos escapan así que no está nada mal que si nos hace falta por ahí reiterar algún concepto lo pidamos está todo muy bien así así que fíjate que en la presentación traté de mostrar los datos en la forma más detallada posible como para poder volver sobre la presentación y la grabación y mirarlos con tranquilidad ¿no es cierto? que cada uno lo puede hacer por su cuenta perfecto bueno vamos a el que quiera hacer una pregunta tenemos una preguntita Hugo pero vamos a dejarla en stand by porque no es exclusivamente este tema la vamos a hacer sobre el final que tiene que ver con la inoculación de semillas pero la vamos a hacer la hizo Ricardo Delgado vamos a ver si hay preguntas o aportes con respecto al tema que desarrollaron así que el que quiera hacerla si se anima lo único que tiene que hacer es habilitar su micrófono y hacer la pregunta al aire y si no se anima la escriben y yo la retransmito en el chat y por favor no me pregunten cuando me jubile yo tampoco lo sé esta es una de las desventajas de la presentación virtual ves Nelson porque si vos estás en forma presencial te pones a mirar fijo al tipo de la primera fila y no tiene más remedio que preguntar algo porque se pone nervioso acá no se puede pasemos el cuchicheo para que se hablen entre los que están próximos Gerardo vos querías hacer alguna pregunta que veo que estás hablando bueno mientras esperamos te voy a hacer la pregunta de Ricardo me tenías otra pregunta también sobre la vicia bien vamos a empezar con la de Ricardo entonces más arriba abrimos abrimos el juego quiere consultar sobre la inoculación de semillas para fijar el nitrógeno en la atmósfera ya sea como antecesor o en el propio cultivo si podés hacer alguna referencia Hugo no mucha hemos trabajado en ese tema básicamente con asospirilum y también en algún momento con como se llamaba la riso no me acuerdo el nombre ahora pero un fertilizante biológico que estuvo muy demorado no, no era risobacter bueno ya nos va a salir de todas maneras también son inoculantes que se se pegan a la semilla y que tienen algún tipo de microorganismos que ayudan a a fijar nitrógeno nitrógeno y en algunos casos fósforo también este que yo te digo que no me acuerdo nombre era fósforo que era también trabajaba con la rizosfera con microorganismos en la rizosfera que fijaban el fósforo y a través de una simbiosis con la raíz lo pasaban a la planta no no nos dio muy buen resultado ese asospirilum sí de hecho participamos en una red de de la región pampeana que había desarrollado este Díazorita Martín Díazorita y justamente el caso nuestro fue uno de los sitios la conclusión a la que llegó con azotobacter fue que suelos que tenían fertilidad media ahí el inoculante respondía y tenías entre un 10 y un 18% de incremento de rendimientos en suelos que tenían muy buena fertilidad no producía ningún efecto y en suelos que tenían baja fertilidad y ahí estábamos nosotros en bordenave tampoco tenía demasiado efecto es decir que no no pudimos demostrar un efecto muy muy importante y en muchos casos ese efecto también es bastante aleatorio como que no sé si depende del clima pero depende mucho del suelo y de la interacción específica con el cultivo pero en general no tuvimos gran éxito y fue una línea de investigación que la dejamos de lado y seguimos más con fertilización en algunos casos también se daba una especie de complementación cuando vos fertilizabas con un poco menos de las dosis normales pero además inoculabas la semilla tenías un efecto parecido al del nitrógeno pero nada muy claro no pudimos diferenciar bien esos efectos no te escucho Nelson no se escucha Nelson tenés el micrófono cerrado ahora sí no estaba en el chat y estaba espaciando y me espaciaba el chat y no me habilitaba el micrófono perdón digo con eso está respondida la otra pregunta también que iba en el mismo sentido de Gastón perdón Nelson tal vez algo escuché de algún inoculante nuevo que tal vez puede estar produciendo resultados tal vez por ahí aparezca alguna fórmula nueva pero por el momento nosotros no hemos tenido mucho éxito por ese lado bien de Miguel Nieva Hugo quisiera que refuerces el tema entre la diferencia de fertilizar al macollaje o a la siembra a ver en cuanto a las conveniencias o no conveniencias tenemos la primera razón por la cual no fertilizar a la siembra sería que si queremos aplicar niveles importantes de nitrógeno es muy difícil separar el fertilizante de la semilla es decir se acuerdan que en alguna época había sembradoras que intentaban hacerlo perdón por si la pregunta es más conceptual por las dudas capaz que se refiere un poco también a la posibilidad de fertilizar con fósforo a la siembra también cortemos grueso primero y después corta finito está bien bueno a la siembra la gran ventaja de la fertilización a la siembra es que además ponemos fósforo entonces y además la otra es que tenemos una sola aplicación combinada con la siembra con los cuales los costos son un poco menores el otro tema también hay algunos trabajos al respecto es que la probabilidad de lavado de nitrógeno en los meses ustedes piensen que fertilizamos con todo el nitrógeno a la siembra ese nitrógeno va a estar entre dos y tres meses al cohete por decirlo de alguna manera hasta que el cultivo lo empiece a poder aprovechar y en esos dos o tres meses pueden pasar montones de cosas con ese nitrógeno que se lave que denitrifique y se vaya a la atmósfera que sea fijado por los residuos de un cultivo etcétera etcétera que se lo coman las malezas entonces por un lado dicen que las condiciones climáticas son relativamente favorables para que no haya lavado de nitrógeno y por otro lado dicen que al macollaje las condiciones climáticas son más variables y nos pueden dificultar el momento exacto de aplicación del fertilizante o porque está la cama de siembra o la capa superficial muy húmeda o rosa no nos deja transitar o porque está muy seca y el fertilizante no se incorpora entonces hay una corriente que promueve fertilización a la siembra lo del fósforo es real es decir el fósforo no es móvil eso lo sabemos y entonces si no lo aplicas a la siembra no lo aplicas más porque si lo aplicas lo tiras al boleo o al macollaje no va a ser muy eficiente en ese momento entonces eso es la fertilización a la siembra por otra parte si vos fertilizas con mucho nivel de nitrógeno a la siembra tenés un efecto de toxicidad en la semilla que te puede bajar bastante el rendimiento más o menos ese efecto anda en 20 kilos de nitrógeno con más de 20 kilos de nitrógeno no es conveniente que el fertilizante esté cerca a la semilla porque bueno al hidrolizarse la partícula de urea genera una esfera digamos dentro del suelo un volumen donde el pH sube a 9 cosas por el estilo y entonces se puede dañar la semilla en realidad yo he visto reacciones de toxicidad con 10 kilos de nitrógeno pero depende del contenido de humedad del suelo entonces contenidos de humedad relativamente alto hacen que no sea tan grave y cuando el suelo está seco por ahí puede ser bastante complicado ese es el otro problema de la fertilización a la siembra entonces generalmente lo que se hace es se aplica fosfato diamónico a la siembra para proveer el fósforo necesario tendríamos que estar entre arriba de 12 15 partes por millón de fósforo en el suelo como para decir no es limitante porque si tenemos menos el nitrógeno no va a tener la misma respuesta hay algunos ensayos interesantes que hizo Santiago Benanzi ahí en la zona justamente de como se llama de Guaminí de Casbas Campo Naredo donde se ve muy bien que cuando falta fósforo la respuesta a nitrógeno no es la misma y la otra cosa es bueno ahí proveemos unos kilos de nitrógeno como arrancador para tener algo como para llegar a macoyaje y en macoyaje aplicamos toda la dosis de nitrógeno necesaria esa sería un poco la eficiencia ahora a medida que vos te alejas del momento de la siembra es decir que la fertilización se hace más tardía mayor es la proporción de nitrógeno que se va al grano y no a rendimiento que se va hacia proteína y no a rendimiento al extremo de que la fertilización en floración en antesis prácticamente va el 100% de nitrógeno a proteína y nada a rendimiento a menos que a ese cultivo le falte nitrógeno entonces básicamente esa sería la diferencia no sé si contesta la pregunta bien gracias Hugo decía de que ya contestaste había otra pregunta de Luciano López acerca de el máximo nivel de aplicación de nitrógeno a la siembra que lo dijiste son 20 kilos de nitrógeno a la siembra en la línea de siembra así que la otra pregunta que hace Luciano sería cuáles son las fases recomendadas en las escalas de SADOC para la aplicación de nitrógeno granulado al boleo y nitrógeno foliar sí bueno exactamente el Z no me lo acuerdo es SADOC pero básicamente es amacollaje y la otra es en antesis antesis creo que era Z si no me equivoco era Z65 pero no estoy seguro habría que mirar la tabla es decir en general también se hacen aplicaciones anteriores en estadios anteriores a antesis pero ahí cuanto más te acercas a amacollaje entonces mayor es la probabilidad que se te divida entre rendimiento y proteína entonces los ensayos nuestros decidimos hacerlos todos en antesis pensando que esa aplicación de nitrógeno corresponda más que nada a mejorar proteína y no a rendimiento y bueno habría que mirar la escala de SADOC a ver exactamente antesis que corresponde creo que era Z65 o algo por el estilo bueno bueno acá se queja Gerardo pobre que no le ande el micrófono lo estoy invitando a que si quiera hacer la la pregunta por el chat prácticamente no tenemos más preguntas Hugo había una de que vi por ahí este acá tenemos de Santiago para dentro de los 20 kilos de nitrógeno a la siembra es lo mismo a la fuente de nitrógeno justo se me está por la pregunta no en general se acuerdan que hubo un momento que se le hizo mucha propaganda al CAN al nitrato de amonio calcario porque en general ese tenía menos bueno pero eso era más que nada para evitar los problemas de volatilización de nitrógeno no el problema son con los con los fertilizantes amoniacales es decir el fertilizante amoniacal cuando se hidrolisa genera esos cambios bruscos de pH más algunos compuestos tóxicos que tiene el vibret por ejemplo que es un compuesto que tiene la urea y que resultan tóxicos para la planta por eso por ejemplo los primeros o los primeros ensayos de fertilización de morada en antesis foliar se hacían con urea pero el contenido de vibret de esa urea producía el quemado de la planta y era emocionante porque el cultivo se empezaba a secar y después se recuperaba y mejoraba proteína pero de todas maneras no es para jugar con el corazón de la gente por eso se empezaron a desarrollar los nuevos fertilizantes foliares que son ureas o fertilizantes amoniacales con bajo contenido de vibret que no resultan tan tóxicos entonces puede ser que algún tipo de fertilizante tenga más o menos efecto pero en general el efecto son los amoniacales la pregunta de Santiago iba enfocado al fosfato diamónico versus la urea no porque en realidad se trata no de un efecto de fuente porque el efecto de fuente es lo mismo lo que pasa es que la proporción de urea la proporción de la amoniacal es mucho más baja en el diamónico entonces posiblemente el efecto va a ser menor es decir tenés que echar mucho fosfato diamónico para alcanzar los 20 kilos de nitrógeno creo que anda por 100 kilos de diamónico más o menos entonces ahí no es una dosis frecuente en la región 50-60 son las dosis más frecuentes bueno si vos tuvieras que aplicar fósforo porque te falta mucho fósforo y ya tuvieras que pasar de 100 kilos de fosfato diamónico ahí ya te convendría irte a un fosfato monomónico o el fosfato tricalcico que no tiene nitrógeno entonces podrías aplicar todo el fósforo que vos querés pero es muy difícil de conseguir Mariano Hugo en la curva que se presentó de respuesta a rendimiento en función del nitrógeno del suelo más nitrógeno foliar se obtiene 3.000 kilos por hectárea con 30-40 kilos al arranque de nitrógeno si mal no recuerdo dice eso no respetaría los 25-30 kilos de nitrógeno que se necesitan en teoría para lograr una tonelada de grano ¿me explico? ¿a qué puede deberse esta base de RIN de alto para mí dice con tan bajo nitrógeno? ¿se entiende la pregunta Hugo? bueno ahí hay dos cosas una la aclaré que es que esos 4.000 y pico kilos en realidad no son tantos es decir podríamos pensar en 3.000 kilos o un poco menos si habría que mirar bien la curva a donde llega y restarle el 20% tal vez no es tan alto como parece pero ese digamos no es el tema tan decisivo digamos la otra cuestión que es la más importante me parece es que esto no tiene nada que ver con el otro tipo de diagnóstico es decir cuando vos haces un diagnóstico por balance aparente de nitrógeno vos consideras el aporte de nitrógeno por distintas fuentes entonces una el nitrógeno que ya tenés en el suelo la otra es el nitrógeno que te puede llegar a aportar la mineralización la otra es el nitrógeno que te podría llegar a aportar el agua de lluvia por ejemplo y otra los residuos de algún tipo de cultivo todos esos serían los créditos de nitrógeno incluso también hay créditos por algún antecesor leguminosa y vos a ese crédito le restás el nitrógeno necesario para alcanzar el rendimiento objetivo para ese rendimiento objetivo es donde valen esos 30 35 kilos de nitrógeno por tonelada de trigo que en realidad no son tan fijos son variables es decir son teóricos en algunos casos vas a ver que tenés la tonelada de trigo con 20 kilos de nitrógeno y el otro no la tenés con 35 o 40 y justamente a veces por el efecto climático entonces esto es otro sistema de diagnóstico que no tiene en cuenta esos 30 kilos simplemente tiene en cuenta qué rendimiento tuviste con un determinado nivel de nitrógeno te salteas la cuenta de la tonelada debería coincidir pero no siempre lo hace y uno de los principales motivos es algún efecto climático o del cultivo de transformación Hugo no sé si querés reforzar alguna parte de tu exposición si no cerramos si me parece que había una pregunta por allá arriba perdida que era si teníamos alguna experiencia con vicia cuánto nitrógeno ah si yo la 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 incorporé a la pregunta de Ricardo por el tema de inoculación nosotros hemos trabajado bastante con el tema vicia como antecesor es decir de hecho en el ensayo de rotaciones de la estación experimental una de las secuencias de cultivo era avena con vicia pastoreada y después trigo y realmente hay un impacto muy alto de esa vicia del antecesor leguminosa que deja residuos con mucho contenido en relación carbono-nitrógeno muy baja y mucho contenido de nitrógeno lábil que se expresan digamos se aportan a lo largo del ciclo de cultivo siguiente en este caso del trigo y entonces teníamos aportes muy interesantes en algunos casos o en muchos casos el trigo no respondía a 30 kilos de fertilización con nitrógeno cuando tenía un antecesor con vicia ahora el aporte digamos el nitrógeno que aporta es muy variable en general se puede decir si el rendimiento de la vicia fue muy bueno en cuanto a biomasa aérea tenemos mucho volumen de vicia implica que va a tener mayor cantidad de aporte de nitrógeno pero varía con la de vuelta varía con el clima es decir varía con las características del ciclo de cultivo de la vicia la cantidad de biomasa aérea y radical y la cantidad de nódulos que deja pero digamos promedio a los 30 kilos y puede llegar hasta 100 kilos de nitrógeno en algunos casos yo no lo he visto eso pero algún valor nos ha dado y el momento de secado bueno estamos pensando en este caso particular veo que están pensando en un cultivo de cobertura el momento de secado es un tema depende digamos si vos tenés una vicia cómo pones ese cultivo esto se refería a un verdeo con avena vicia pastoreado entonces teníamos la oportunidad de que la vicia llegara a floración que es donde se aporta la mayor cantidad de nitrógeno y la mayor cantidad de nódulos a partir de ahí decae y después ese cultivo se va esos residuos se van incorporando y en el trigo siguiente los capitaliza en el caso de un cultivo de cobertura es un poco más complejo meter eso para un cultivo de trigo que se siembra en junio o en último caso en agosto porque no te alcanza a llegar a la época de mayor eficiencia de fijación de nitrógeno de la vicia habría que pensar en algún otro tipo de incorporación algún cultivo de verano con la vicia incorporada y secarla pero no llegás tenés que pasar al trigo del año siguiente el mejor aprovechamiento era con un verdeo con avena vicia pastoreada o triticale vicia o centena vicia bueno ¿algo más Hugo? por mi parte nada más espero que no se hayan aburrido demasiado y que se haya entendido bueno claro fuiste así que bueno si queda alguna duda siempre ustedes tienen la posibilidad de tomar contacto con nosotros a través de Mirta Ramos que es la secretaria de extensión y bueno quería decirles también primero agradecerle a Hugo por la charla y a todos ustedes por los agradecimientos que están mandando y las felicitaciones por la charla de Hugo como todos los jueves estamos presentes a las 9 y media con distintos temas y el próximo va a tener que ver con esto porque va a estar el ingeniero Carlos Vanoli de la agencia de extensión rural de Coronel Pringle para hablar sobre el tema de toma de muestras que cuidados tener que especificaciones como sectorizar y demás así que si les interesa el tema ya váyanse anotando con Mirta que siempre el mismo correo así que nos queda nada más que agradecerles por su presencia una vez más agradecerles por sus felicitaciones por sus agradecimientos y los invitamos a que cuando les interese el tema vuelvan y nos encontramos en este medio nos vemos hasta la próxima si me permitís yo quisiera agradecerles a ustedes a las agencias de extensión por la oportunidad de mostrar estos datos y a toda la audiencia digamos por prestar esta atención y permitirme la posibilidad de conectarme con alguien porque esto del trabajo remoto es medio solitario entonces estas son mis oportunidades para conectarme con buena cantidad de gente así que muchas gracias a todos nos vemos hasta la próxima chao chau chau Gracias.